bueno pues como pueden ver el clima de este momento nos amaneció lloviendo amigos familias nuevos subscribers bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez más a otro y nuevo y vaya que si nuevo nuevo vídeo lo más importante bienvenidos a un nuevo sábado 2 de marzo amigos empezamos con otro evento más hoy un cumpleaños aquí en la ciudad de fontana vamos a tener evento quieren el equipo grande bueno pues se les va a llevar el equipo grande pero cuando esté el clima así no me gusta tocarlo si está lloviendo en este momento imagínense esta noche cómo va a estar de frío pero bueno amigos empezamos el día de hoy con otro evento buenísimo voy una vez más para este cliente que se llama en ex en ex y su esposa sandy si se acuerdan de ellos hemos tenido dos eventos ya este va a ser el tercero si no se recuerden chequense el link por aquí este link chequense lo con esos vídeos estuvieron buenísimo no se lo pueden perder son aquí empezamos otro evento más espero les guste y lo disfruten sus amigos empezamos una vez más con el vídeo de esta noche so here we go ¡Suscríbete al canal! 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 Ram, pam, 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 pam Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Voy a decir que te quiero Pobrecito, pobrecito Porque si no hay tanto me muero Pobrecito, pobrecito Chica tiene tremendo, culo Chica se grita, ve lo que encuentras y tiene tremendo, culo Ambe, por favor, y veteate, chica, tiene tremendo, culo ¡Curo, culo, 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 culo ¡Vamos a bailar! ¡Ven y en todo lo que se llama en el coro! ¡A ver cómo dice! ¡Vamos! 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 se atiende los homofélicos por la baza por la baza por la baza en este pecho para ser la fruta una a poco de beats para un cuantito y DLC en mi vida me ha tomado y unos horas y horas como un perro ¡Vamos! ¿Verdad? ¡Ey! ¡Los hombres! ¡Hombres! Sin permiso cabrones ¡Vamos! 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 La vida es un ciclo. Con lo que no sirva ya no lo recicla. Si queda mi vida, ma'vete. Te sirvo los mitos pa' recordar un CD-D. De los caraboles de la ruta, mi querida. Cheki, 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 cheki. Cheki, 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 cheki. Cheki, 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 cheki. Cheki, 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 cheki. Vamos, eh. Digamos una vueltina otra vez. Rakata, rakata. Si se me juega, voy a darle. Rakata, rakata. esta noche esta noche esta noche esta noche ¡Gracias! 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 Lo bonito de vivir en Fontana, eh que acá entregas las cosas las 24 horas chequenselo, eh terminamos una noche más aquí en la ciudad de Fontana como pudieron ver ustedes ya vine a entregar la pequeña trailita que renté, eh porque el día de hoy como pudieron ver al principio del video estaba lloviendo y no paró esto de llover en todo el día, eh ¡Wow! 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 ¡Qué fiesta la verdad, eh! ¡Qué fiesta! ¡Muy buen ambiente! la gente como que traía ganas de bailar o en el frío o era porque ya andaban todos los invitados se divirtieron, bailaron se la pasaron rico y bonito al igual que yo, bailé igual también toda la noche. Amigos ¿Qué les pareció el video? denme su pregunta, dudo, comentario quiero saber qué les pareció el nuevo cera que traje esta noche este mes de marzo amigos, estamos completamente vendidos, está completamente soldado vienen muchos eventos que la verdad no se los pueden perder porque van a estar muy buenísimos amigos, espero les haya gustado y disfrutado del video de esta noche no olvides regalarme ese like suscríbete a mi canal para más videos como este sus amigos nos miramos la próxima semana aquí mismo ya saben, se les quiere mucho aquí su amigo, su servidor DJ Junior Quijano se me cuidan y nos miramos para la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!